¿Qué es Miguel Bosé? Miguel Bosé se resiste a regresar a España tras el cisma de Nacho Palau El cantante ha conseguido declarar por videoconferencia en la vista oral del juicio contra su madre, Lucía Bosé, por una supuesta comisión de un delito de apropiación indebida. ¿Qué es Miguel Bosé? Cuota diaria de 20 euros, además de la correspondiente indemnización a la persona perjudicada. El representante del Ministerio Público considera probado que la procesada mantuvo conviviendo en su domicilio de Madrid a su empleada doméstica a remedios hasta el fallecimiento de ésta. ¿Qué es Miguel Bosé? La acusada hizo suyo el dibujo. Los herederos legítimos de remedios son sus sobrinas, Remedios y María Pilar. El juicio estaba previsto para el próximo día 5 de marzo, pero la petición de Miguel Bosé de declarar como testigo vía videoconferencia ha provocado que se posponga el inicio para el día 7 de marzo. El cantante, que parece que se resiste a regresar a España después de su separación con Nacho Palau se hizo pública, declarará presumiblemente en horario de tarde debido a la diferencia horaria con su país actual de residencia. Gracias por ver el video.